1.200 toneladas de neumáticos de desecho es lo que está utilizando el Cabildo de Tenerife para la ejecución de las obras del enlace de San Isidro. Se trata de un sistema novedoso que se utiliza como relleno para la creación de vías y constituye una segunda experiencia en Europa. Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 8,5 millones de euros. El enlace de San Isidro, que bueno, pues estamos avanzando, es muy complicada porque es una obra en la que con una enorme congestión que hay, hay que estar trabajando encima. Estamos trabajando para, esta es una vía auxiliar que permite pues los vehículos que vienen de Santa Cruz y quieran ir por ejemplo a Granadilla, Casco, lo puedan hacer sin tener que atravesar por la vía de Santa Cruz que es la vía principal y donde se produce también, se produciría una congestión adicional en San Isidro. Y viceversa, lo mismo estamos trabajando por el otro lado y yo espero que relativamente pronto pues tengamos, aunque esto se va uniendo como si fuesen puzles, ¿no? porque lógicamente no se puede trabajar con ya una vía muy congestionada sino ir dando soluciones, se resuelve uno, se cambia el tráfico por ese lado, se incrementa por el otro y trabajando intensamente para que al final, pues dentro de aproximadamente un año pues tengamos toda la rotonda, la gran rotonda elíptica de San Isidro terminada con todas sus vías laterales y auxiliares. Estamos con José Daniel García, jefe de unidad de implantación de IMASD de ACCIONA la empresa que ejecuta estos trabajos. José Daniel, a ver si nos puedes explicar un poco cómo es el sistema de reutilización y cómo se ha hecho este terraplén, bueno, utilizando neumáticos que es un material que sirve muy bien para hacer este tipo de obras, ¿no? Efectivamente. Para que os hagáis una idea, aquí en este terraplén hemos reutilizado en torno a 150.000 unidades de neumáticos que se han generado aquí en las propias islas. O sea, de todas las islas se han generado este neumático para poder hacer este terraplén. Esto implica en torno al 20-25% de la producción que hay aquí en las islas canarias de neumáticos que se han reutilizado en esta aplicación. Inicialmente un poco te voy a contar el proceso, en qué consiste. Inicialmente nosotros lo que extendemos es una capa de tierra que es justo el soporte del terraplén, que es la base del terraplén. Esa capa suele tener en torno entre 1 y 2 metros de espesor. Posteriormente lo que añadimos es un geotextil, que es un geotextil para internalizar completamente y separar todo el tema de las tierras del relleno con neumático que vamos a hacer. A continuación se coloca el neumático, se suben los espaldones de tierra y luego cerramos también con el geotextil toda la capa de neumáticos, con lo cual queda completamente aislado del resto. Una vez que ya está echada la capa de neumáticos, seguimos subiendo con tierra hasta llegar hasta la parte superior del camino. Es un poco el proceso. ¿Cuál es la ventaja de hacer este tipo de trabajos con neumáticos? Pues sobre todo tiene una componente medioambiental tremenda. O sea, como te comentaba al principio, todo el tema del reciclaje de neumáticos que se utilizan, transformamos un residuo, lo transformamos en un recurso productivo, en este caso de una obra de carreteras, y tiene otra componente, digamos una segunda derivada, que es muy importante también, que es que evitamos tener que explotar una cantera o hacer otro vaciado en otro sitio para sacar tierras y volver a utilizarlas de aquí. Con lo cual tiene esa doble componente medioambiental, que es un poco la principal ventaja que tiene este material. Tengo entendido que el hecho de hacer vías con neumáticos, los coches, los vehículos, tienen mucho más agarre. ¿Esto es cierto? Efectivamente. O sea, otra de las aplicaciones de este neumático, pero ya digamos que no en este tipo de... porque esto simplemente es un triturado primario, que hace concretamente aquí una empresa norte de la isla, que bueno, es un sistema integrado de gestión de neumáticos, que es Signus. Es un triturado primario nada más que lo que nos vale para los terraplenes. Si este mismo material lo que hacemos es triturarlo muchísimo más y sacar polvo de neumático, el polvo de neumático se puede mezclar con el asfalto, o sea, con el aglomerado, y se puede incorporar al betún y podemos conseguir unas mezclas que reduzcan el ruido al paso de los vehículos, que consiguen que las carreteras se mantengan durante mucho más tiempo, bajan los costes de mantenimiento, etcétera, etcétera. O sea, tiene muchísimas ventajas y otras aplicaciones. Muchas gracias. Nada a ti.